La maldición de Superman es una supuesta maldición que afecta la vida de aquellas personas que han interpretado a Superman o algunos de sus personajes de soporte en el cine y la televisión. La leyenda urbana dice que esta maldición comienza cuando al padre de uno de los creadores de Superman no le agradó que su hijo hiciera un cómic basándose en historias de la Biblia como Sansón y Moisés, lanzándole así una maldición. La primera víctima famosa de esta maldición fue George Reeves, quien interpretó a Superman durante muchos años en una famosa serie de televisión. Él cometió suicidio días antes de su boda, víctima de una depresión. La segunda víctima notoria fue Christopher Reeves, a quien muchos conocemos como el Superman más icónico del cine. Reeves, en 1995, sufrió un accidente que lo paralizó del cuello para abajo. Murió en el 2004 de un infarto producto de su misma condición médica. La famosa maldición de Superman supuestamente también afectó a otros actores involucrados en las películas, como Margot Kidder, o sea, Louise Lane, quien en 1996 desapareció por varios, varios días y fue encontrada delirando en estado paranoico. Por su parte, el actor Lee Quigley, quien fue el bebé Kal-El en la película Superman 1, murió a los 14 años víctima del abuso de sustancias. A pesar de que en los noventas aún se hablaba de esta llamada maldición, en las últimas dos décadas tenemos muchos ejemplos de actores que han interpretado a Superman y están perfectamente bien, aunque esto todavía no se acaba. Si quieres saber más al respecto, te invito a buscarme en YouTube. Para mi pixo, yo soy Go, el monitor geek. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!